Voy a pasar a la línea de conversación que me interesó, que introdujo Andrés Repal en la apertura de la Asamblea. Porque creo que se abre otro momento en el marco del kirchnerismo y también en el marco del debate de carta abierta porque estamos fuertemente ligados con este proyecto. Yo, como estamos para reflexionar, quiero hacer una periodización de lo que yo entiendo fue frontalmente periodos marcados por el advenimiento del proceso kirchnerista en Argentina, al cual yo vinculo fuertemente a las luchas y a la conclusión de lo que fue el periodo anterior neoliberal. También a un balance del pueblo argentino que es la ruptura con el neoliberalismo, con el neoliberalismo no solamente de la economía, sino de una forma de entender la sociedad, en una forma de entender la política como la despolitización, en una forma de entender la política como administración de lo dado y no como la generación de la participación popular en búsqueda de futuros elaborados de conjunto. En ese primer momento hubo un momento de recomposición de la Argentina. Creo que el discurso de Néstor Kirchner inauguró el periodo un claro cambio en términos de paradigma, una recuperación de viejas ideas, de viejos proyectos, unidos a un mundo que era mucho más desafiante que en otros momentos, con la posibilidad de restauración de las ideas nacionales, procurares, progresistas, de izquierda. Ese discurso de algún modo entusiasmó y la primera parte implicó una reconstrucción de la posibilidad de avanzar en un proyecto nacional fuertemente politizado, fuertemente de recuperación de la política, que abandonara toda esa etapa de suspensión de la política que quedó como parte de la penetración del neoliberalismo en la Argentina, fundamentalmente durante la época del menemismo, pero necesariamente hay que hacer una mención a que fue inaugurado por la dictadura militar. Y entonces allí en el 2003, la primera parte, y ahora voy así a decir algo en términos de la economía, se abrió un proceso de reorganización de la economía argentina, de recuperación de la economía argentina, fundamentalmente sustentada en la idea de la inclusión del conjunto de la población, de la recuperación de los tejidos sociales de los sectores medios, de la reorganización de la vida gremial, de la vida sindical en la Argentina, de la rearticulación del mercado interno argentino, de la activación de la demanda y de mejora del nivel de vida de la población. Todo esto fue una primera etapa. La segunda etapa fue una profundización de las lógicas reparatorias, de las medidas reparatorias, la asignación universal por hijo, el avance que significó la estatización de las FJP y el inicio de una idea donde el Estado ya no solo era entendido como regulador y con mayor participación en la economía, sino también como un agente activo, como un propietario, cuando se empezaron a estatizar empresas públicas como Aguas y después como YPF, etc. Creo que ahora se inicia un tercer momento. El segundo momento incluyó, estos momentos tuvieron un fuerte liderazgo del kirchnerismo, como la participación de nuevos movimientos sociales en la política, algunos ensalgos de ideas de transversalidad política que después fueron desandados, una idea de consumación de un liderazgo político en la Argentina muy fuerte a través de Néstor y de Cristina, y por tanto también la conformación de grupos juveniles y de nuevos grupos como el movimiento Obrita o la Cámpora que empezaron a tener una dinámica en la política. Bueno, sí, quiero entonces referirme a este momento que se abre. Y este momento que se abre requiere de, en principio voy a referir a Carta Abierta. Me parece que es un momento que se abre para Carta Abierta en este nuevo debate, en esta nueva etapa, que implica la reafirmación de lo anterior, pero a su vez cambios necesarios, profundización de los cambios, como decíamos en alguna de las cartas, en la direccionalidad marcada por la continuidad de lo que fueron las líneas generales del proyecto, que fue la recuperación de lo nacional y la recuperación de lo popular, tanto en lo económico como en lo cultural como en lo político. Y esto requiere, hay temas culturales y económicos que deben ser abordados en este momento. Y los temas culturales y económicos que deben ser abordados en este momento es no tomar la extranjerización de lo económico como un dato de la realidad. Es necesario abordar, aunque es muy difícil, como lo marca la Carta 14, esfuerzos y construcción de una política que disminuya el grado de extranjerización del aparato productivo. Esto es una necesidad para abordar y es una necesidad debatirlo. Hay que introducir este debate y no es un tema solamente de la economía. Segundo, la cuestión que tiene que ver con la construcción política en este momento de lo que viene. Nosotros hemos recuperado la política, nosotros digo el kirchnerismo. Se ha hecho reparación social y se ha hecho reparación económica. Es necesario construir las condiciones para la continuidad que implique esta lógica de desextranjerización y de avanzar en la construcción de lo nacional y hacia los objetivos de igualdad que tiene planteado el kirchnerismo y de latinoamericanismo y por lo tanto, así como avanzamos y destruimos y nos separamos y tenemos que seguirnos separando de la globalización financiera con la autonomía financiera que hemos logrado respecto a los organismos multilaterales de crédito, así tenemos que avanzar en lograr grados de autonomía del proceso de globalización. Y eso requiere una articulación política que implica ponerle mucho a la construcción política y ponerle mucho a la construcción social, porque es necesario conformar un bloque social que hoy es mayoritario y que debe reconstruir la institucionalidad, debe ser reconstruido tanto desde la institucionalidad política como desde el reforzamiento de la construcción en el marco del movimiento obrero como en el reforzamiento de la construcción en el ámbito del pequeño y mediano empresariado y de parte del empresariado que pueda participar del proyecto. Esto requiere tomar en cuenta los conflictos que esta semana hemos leído a la interna del empresariado donde la Asociación Empresaria Argentina pretende conducir un proyecto liderando a todo el empresariado para volver al neoliberalismo. Esto hay que fracturarlo y esto se fractura haciendo política y construyendo institucionalidad también en el marco de los empresarios que están objetivamente interesados en avanzar con nosotros en el proyecto que viene avanzando. Y termino con una cuestión adicional y termino con una cuestión adicional, que es el tema de la posibilidad de avanzar y de recomponer lo económico tiene como lógica fundamental y poder articular ese frente social. Hay, por supuesto, que pensar en las cuestiones más profónicas, pero si no se resuelve esto, si no se resuelve esto, va a ser complicado avanzar en lo demás, porque las cuestiones se resuelven en el marco de la política y la economía viene atada a lo político. Gracias. 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 Gracias.